Sin duda, a medida que pasan los años, aumenta la impiedad en el mundo. Las normas que se habían mantenido por siglos se están debilitando a nuestro alrededor. El crimen, el cinismo, la anarquía, la pérdida de valores aumentan sin control. Hoy día son muy pocas las personas que disfrutan de una vida tranquila. Muchas viven en zonas donde las guerras, los disturbios políticos, la violencia étnica y el terrorismo son cosa de todos los días. En otros casos, los que perturban la paz son los delitos, las actitudes hostiles, los problemas en el trabajo y entre vecinos. Y por si fuera poco, es muy común ver que muchos hogares, en lugar de ser un remanso de paz, son verdaderos campos de batalla. Muy buenos días a todos, mi nombre es Angie Giovanna Berrios Carrera, tengo 12 años de edad y hoy quiero que conozca mi opinión a través de esta oratoria. Hoy día, observo a mi alrededor, escucho noticias, veo a los adultos quejarse y me digo, ¡qué difícil es crecer! Un día, alguien me preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Antes, en otra situación, pude haberle dicho mi respuesta de inmediato, pero ahora no sé qué decir. Y es que, ¿saben? En Centroamérica, Guatemala es el país que menos invierte en educación, utilizando solo el 1.6% del Producto Interno Bruto. Nuestro país siempre aparece entre los peores resultados en educación, producción, salud, seguridad, discriminación racial y de género. La verdad, con esto no sé si ponerme a reír o llorar. ¿Qué futuro me espera a mí y a tantos otros niños que no tienen la oportunidad de una educación digna, de asistencia médica, de un techo seguro, sobre todo, faltos de amor? Esos niños sin sueños, sin esperanzas, que todos los días abren los ojos para ver la misma desgracia, aguantando frío, pasando hambre y malos tratos. Esos niños que tienen que trabajar en los semáforos y esas niñas que tienen que venderse por un pedazo de pan para ellas y sus hermanos. Porque en este país no existe la igualdad, no existen los derechos, no existen las oportunidades, no existe el amor a la niñez. Qué difícil es crecer en un país un futuro de gente mala, de delincuencia, qué difícil es crecer y no saber qué quiero ser cuando sea grande. Ahora, te pregunto a ti, a ti adulto que me escuchas, ¿qué quieres para mí? ¿Qué futuro me estás preparando? ¿Qué quieres para tantos otros niños y niñas como yo? Señores, señoras, yo sé que la vergüenza se rindió, que el abuso y el descaro ganaron un Oscar y la mafia subió a sentarse al trono mollar. La impotencia de no tener un ente superior, digno e íntegro ha limitado cualquier buena intención. Sin embargo, sé que no todos pensamos, percibimos y sentimos lo mismo. Sí, definitivamente, todos debemos realizar los cambios de fondo necesarios para que Guatemala retome el camino correcto y se proyecte un futuro alentador en todos los aspectos fundamentales. No queremos que Guatemala termine como la niña de José Martín, no queremos que terminar el último siglo se diga de Guatemala, se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Muchas gracias.